Hay que buscar esa reacción, volver a sentir esa conexión Yo sé que no es fácil hasta que no puedas Tira pa'lante, pa'lante, tira pa'lante Hasta que no puedas, tira pa'lante Yo sé que no es fácil hasta que no puedas Tira pa'lante, pa'lante, tira pa'lante Hasta que no puedas, tira pa'lante No, 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 no No, 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 no no, 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 no-no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!